Nosotros siempre hicimos las reuniones de comisión comunal que establecimos en el inicio de este mandato una vez por mes los últimos miércoles y no ha participado en las reuniones que tiene que participar desde febrero que no venía y apareció una fin de octubre. Después el ámbito de discusión y el ámbito de decisión de la comuna es la reunión de comisión comunal que está prefijada en el libro de actas. Después se lo ha invitado también en las reuniones especiales que hubo dos en el año que es tratamiento de plan obras menores en la cual al principio fue de febrero que fue la última que vino y en la otra no vino. Entonces bueno, yo siempre fui serio en eso, uno no puede ir hablando de atrago y la nota de algunas que presentó, había consultas que por ahí no tenían ni razón de ser tampoco porque no había nombre de calle, si te dicen hay que arreglar tal calle que por lo menos uno identifique y contesta. Y después lo que es el manejo administrativo, lo que no comprendió tampoco que es la comisión de contrales de cuenta, la que lleva diariamente el control de los legajos diarios. Ahí donde se ve, imagínate que no puede fotocopiar todos esos legajos porque aparte es información institucional, por eso tendría que haber venido su representante a la comisión de contrales de cuenta y ahí es donde se ve el día a día, boletita por boletita, en qué se invierte, qué ingresa. Pero bueno, eso es parte del desconocimiento que tiene de lo que es la administración comunal, de lo que es una administración que bueno, yo siempre doy notas y no solo notas, hago informes en el cable cada mes, mes y medio y bueno, ahí se va explicando siempre todo.